Maestros de todo el municipio de Rivas disfrutaron de un almuerzo que compartió el gobierno local de Rivas con todos los docentes del municipio celebrando el Día del Maestro Nicaragüense. La familia magisterial de Rivas se convocó en el gimnasio Humberto Méndez para un almuerzo como reconocimiento a su ardua labor que nuestro buen gobierno local del Frente Sandimista nos está ofreciendo. Juntamos con la presencia de 400 maestros inscritos en la hoja de inscripción que han disfrutado de un delicioso almuerzo y que están bailando ahorita, están celebrando, están felices de que la sociedad ribense, la sociedad nicaragüense les reconozca su labor que día a día hacemos desde las aulas de clase. Este tipo de muestras de cariño confortan y estimulan a los docentes para continuar ejerciendo la labor de docente. Sobre todo estimulado a través del Ministerio de Educación, me siento muy feliz y orgulloso siempre de seguir siendo maestro. Muy contenta, muy feliz de estar celebrando nuestro día, agradeciéndole mucho a nuestro alcalde por este hermoso homenaje que nos ha rendido hoy, nos sentimos muy regocijadas. 1.990 maestros de todo el departamento fueron homenajeados con diferentes actividades recreativas celebrando el Día Nacional del Maestro, con imágenes de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.